La isla de los wikis Te la ofrecemos de todo corazón Venite al muelle de la isla de los wikis Que hay un camino de risa y diversión Llegó la hora de la isla de los wikis Llegaron ya con música y humor Los personajes, los invitados Y la alegría para vivir con vos Llegó la hora de la isla de los wikis Te la ofrecemos de todo corazón Venite al muelle de la isla de los wikis Que hay un camino de risa y diversión